El ciudadano está en Capital Federal y llegó hasta la Casa Rosada donde el secretario PYME dependiente del Ministerio de Culfas, hablamos de Guillermo Meredis, charló en exclusiva con nuestro diario y dio este importante anuncio para la provincia de Mendoza. Estamos lanzando la primera línea de financiamiento que vamos a hacer con la provincia de Mendoza y el Banco Nación de la República Argentina para acarreo y cosecha de uva. Es un aspecto muy importante que nos venían planteando en distintas reuniones desde la provincia, desde los productores, es una línea muy importante que estamos realizando por 700 millones de pesos y específicamente una línea de 400 millones que lanza el Banco Nación de la República Argentina que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Productivo vamos a apoyar y vamos a acompañar porque entendemos que es muy importante en este momento apoyar a los productores, apoyar las producciones centrales de las provincias, por supuesto de la vitivinicultura en Mendoza es muy importante y en este marco nosotros entendemos que este anuncio va a ser muy importante. Nos pedían, fue uno de los pedidos y las solicitudes que nos hicieron que esto lo hiciéramos rápido. Nosotros pusimos a coordinar con la provincia, a coordinar con el Banco Nación y rápidamente ya salimos a anunciar esta medida que va a ser muy importante para todos los productores de Mendoza. ¿De dónde salen estos 700 millones? ¿Banco Nación y fondo de transformación? Sí, hay algunos fondos que el Ministerio de Desarrollo Productivo se va a articular con una línea de financiamiento que ya aprobó el Banco Nación de la República Argentina de 400 millones de pesos y hay una línea que tiene la provincia del Fondo de Transformación Productiva de 300 millones de pesos, todo eso conforma un paquete de 700 millones de pesos que son muy importantes para poner en marcha la producción y poder un poco en línea en lo que viene planteando el Presidente y el Ministro Matías Culfas, rápidamente incentivar todo lo que tiene que ver con el financiamiento, no hay ninguna actividad productiva que pueda funcionar con las tasas de interés que la Argentina tenía en los últimos años y por eso esta medida se calza también como parte de una reducción muy importante de tasas de interés que la Argentina ha tenido en las últimas semanas, en los últimos dos meses y eso ha sido muy importante porque ha permitido inicialmente empezar a tener, todavía falta un poco, pero inicialmente empezar a tener un esquema razonable desde el punto de vista del financiamiento del sector productivo. Bien, ¿a partir de cuándo llega este alivio? ¿A partir de cuándo va a estar disponible para las economías regionales? En este caso la de Mendoza, la vitivinicultura. Bueno, eso es lo que hay que hacer, es simplemente en el corto plazo poder acercarse al Banco Nación y solicitar la línea, el Banco Nación ya ha aprobado esta línea de financiamiento y nosotros en breve estamos aprobando en el fondo que es el Fondep, es un fondo que tiene el Ministerio de Desarrollo Productivo aprobando la línea para que en el cortísimo plazo esté puesto en marcha, es inmediato.